hola hola mis amigos de youtube cómo se encuentran el día de hoy y bueno vámonos rápidamente a esta melodía de este corrido que se llama laurita garza de invasores de nuevo león la traemos en el tono original tono de si bemol ok vamos a comenzar aquí hacia adentro quitamos este botón y hacia afuera hacia adentro ok la siguiente parte sería hacia adentro hacia afuera hacia adentro sí si ustedes saben las escalas les va a salir les va a resultar más fácil aprenderse las canciones no para eso son las escalas no nada más porque si las escalas ayudan bastante si no se la saben no se preocupen pero les recomiendo que le den una estudiada a las escalas si van aprendiendo si están metiéndose apenas en este mundo de la música les recomiendo que es que vayan y se aprendan las escalas no porque les va a ayudar más y les va a ahorrar mucho tiempo entonces hasta aquí prácticamente es esto a la lo que viene siendo el intro y el puente musical el final pues es el clásico no entonces creo que nada más lleva un solo adorno que es el típico y luego lleva una preparación si bemol 7 mi bemol si entonces prácticamente esa sería la melodía amigos y creo que no hay no tengo ningún mensaje que darles y bueno pues yo creo que hasta aquí sería el vídeo recuerden que estaré subiendo más vídeos si es los primeros vídeos que ven o si es la primera de plano la primera vez recuerden que pueden ir directamente al canal para ver el el contenido es un contenido muy bueno muy básico y muy práctico hay vídeos instruccionales de canciones de teoría musical escalas y recomendaciones etcétera y bueno espero que estén bien amigos pásensela super mega turbo hush chau 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 ch